Si tuvieras 15 años, me tiraba arriba de él, lo juro. Cari, ¿cómo estás? Danilo, qué belleza canción. Y los fines de semana nada más, ay Dios mío, tu producción nueva, Obsesiones. Muy contento, muy contento de estar en el programa, la verdad, y ya tengo disco nuevo, así que... ¿Qué va a portar Danilo? Danilo, Obsesiones, qué belleza. Dejo en esto que te aceptes de cantarte toda la vida. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Ahora sí tengo que aprovechar, señores. Cuéntame de fin de semana. Bueno, fin de semana es una canción escrita por Nicolás Tubar, el género del disco Esbalada Pop, y es una canción más o menos que narra los días de la semana, que creo que nos pasa a todos, que pasamos trabajando, viajando, y tenemos que esperar el fin de semana para poder estar con esa persona que queremos, para poder ver a nuestra familia. Entonces habla más o menos de eso de ahí, ahora estamos viendo el video. Este es el video del fin de semana. Recién se hizo público hace una semana. ¿Lo grabaste aquí en Miami? Completamente en Miami, eso es en el downtown. Se grabó también Lincoln Road en Miami Beach. Ha recibido muy buenas críticas, ya está sonando en algunas partes de Estados Unidos, aquí en Miami, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, en Puerto Rico. Voy a estar haciendo promoción por todas estas ciudades, luego voy a pasar a Puerto Rico y voy a ser elegida también por Latinoamérica en promoción. ¿Esta producción nueva? Producción nueva, recién salió 21 de agosto. Balada pop, pero básicamente es pop el disco. Cuenta con dos talentos que admiro y respeto mucho, uno de esos es Nicolás Tobán y el otro es Ovi Bermúdez, trabajaron fuerte contigo en ese álbum. Bueno, mi productor, Joel Somellán, junto con Ovi hicimos una canción, Un Momento, a dúo. Y bueno, también Nicolás tiene cuatro temas en el disco, Archie Peña, que también compuso Ni Me Acuerdo de Ti. La verdad es que... Sí, la verdad es que sí, estoy feliz, la verdad, es un disco que lo hicimos con muchísimo cariño, casi nueve meses de producción. Claro. Así que ya, por fin, ya los tengo aquí. ¿De dónde vienen esas inclinaciones musicales? Y hay que hacer las saludaciones de que Danilo tiene un máster en ingeniería, que lo consiguió a los 22 años, pero llegaste a tu papá y a tu mamá y le dijiste, papi, mami, aquí está el diploma, pero yo me voy con mi música. Así es. Mira, yo me gradué en Ecuador y yo quería cantar. Antes de esto yo había participado en el Festival OTI, el Festival de la Canción. Cierto, eso lo estuve viendo en México. Sí, en México, en Acapulco, representando Ecuador. A partir de ahí yo quise cantar profesionalmente, pero había comenzado la universidad. Entonces, mis papás, bueno, primero danos el título y después vemos qué haces con tu vida, pensando que a lo mejor no iba a escoger cantar. Pero ya terminé, le dije, papá, muchas gracias, aquí está mi título, y ahora sí me voy a cantar, eso es lo que quiero hacer. Y bueno, ahí me han apoyado siempre. Y yo creo que todo esto de la música es por parte de mi padre, porque él desde pequeño me inculcó que vaya, que toque piano. ¿Canta tu papá? No, toca, es conceptista. Ah, ok. Bueno, es abogado. Pero viene la vena, la vena musical viene por ahí. Sí, por ahí, segurísimo. Ah, bueno. Y aparte yo creo que él ve en mí lo que él no pudo hacer de pequeño y por eso me apoya tanto. Saliste del Ecuador, llegaste a los Estados Unidos aquí cuatro años, ha estado trabajando y bueno, finalmente se está viendo reflejado todo ese esfuerzo. Sí, sí, la verdad es que estoy muy contento de todo lo que está haciendo, toda la gente que está atrás. Atrás mío, toda la producción. Bueno, señores, arranquemos con esta producción de Danilo, señores, que es una belleza, así que ya saben, un beso para ti. Gracias. Marisa, voy contigo. Felicidades, Danilo. Bueno, Danilo, muchas gracias por haber venido. Muchos éxitos. Te deseamos, ya lo saben, Danilo Rosero con su más reciente producción, Obsesión. Más está por Ecuador. Voy a hacer el... La familia, cada cuánto la ves, ¿cómo le haces con ese asunto, eh? Bueno, mira, vio aquí solo, pero viajo mucho, viajo mucho, mi familia también viene bastante para acá. Estamos aquí, estamos a cuatro horas, así que no hay mucho problema con eso. Pues te felicito y la verdad que los ecuatorianos se tienen que sentir orgullosos porque tienen mucho talento aquí en Danilo. Nuevamente, la suerte del mundo a comprar el disco, ya está a la venta, señores, hay que apoyar la música latina. ¡Gracias!